Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, nos encontramos con la licenciada Norma Samaniego, quien es economista y tiene una amplia trayectoria en la administración pública, y bueno, es experta en salarios mínimos y otros temas que tienen que ver con el desarrollo económico del país. Gracias Norma por recibirnos. Con mucho gusto. Norma, platícanos, ¿qué ha sucedido con el crecimiento del país? De pronto, los que tenemos cierta edad, no voy a decir cuánta, pero somos hijos de la crisis, sobrinos de la crisis, nietos de la crisis, y la crisis sigue, y hoy estamos justamente en un momento en que México está entre el dólar y el petróleo, el petróleo bajando de precio mundialmente y el dólar subiendo. Y así no las pasamos y no hay un crecimiento sostenido en las últimas décadas en el país. ¿Qué ha pasado? Sí, de hecho, ese ha sido un problema serio, que tenemos ya varias décadas, más de tres, con un crecimiento desesperadamente lento. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo estudié hace varias décadas ya, estábamos creciendo a una tasa promedio superior al 7%. Incluso cuando yo fui a hacer estudios en Europa, la gente me preguntaba, ¿cómo es que el país está creciendo a esa tasa? Era algo sorprendente. Sin embargo, ya pasada esa etapa, tenemos varias décadas en que no logramos crecer a una tasa importante. El ritmo al que estamos creciendo actualmente es tan bajo que para duplicar el ingreso per cápita actual requeriríamos más de 100 años, si seguimos al ritmo actual. ¿Más de 100 años para compararnos con otros países? Sí, esto si nos comparamos, por ejemplo, con Corea del Sur, un país que en los años 80 tenía un ingreso per cápita inferior al de México, simplemente Corea del Sur, de los 80 para acá, ha logrado multiplicar 7 veces su ingreso per cápita. Entonces, por eso te digo que es un crecimiento desesperadamente lento. Bueno, Norma, bueno, entrando justamente a este tema de México y Corea, ¿qué pasó ahí? México venía después de la revolución, de la constitución de las instituciones, de cierta estabilidad. Después parece que el sistema entró en algunas perversiones y después ahí nos quedamos con un estancamiento económico. Recuerdo cuando había la sustitución de importaciones, recuerdo después cuando fue en los años 90 la apertura al Tratado de Libre Comercio. En fin, el caso es que hoy estamos así. Y si pudiéramos hacer un análisis comparativo de lo que tú has visto, de lo que tú has observado, que pasó con Corea del Sur, un país que venía de una guerra, que venía de un gobierno militar, que muchos justifican que gracias a un gobierno militar tienen lo que tienen hoy. Pero yo creo que no es suficiente tener un gobierno militar. Hace falta más cosas. Claro. Sí, yo creo que es sorprendente. El milagro económico de Corea ha sido difícil de explicar para muchos. Muchos lo atribuyen a diferentes aspectos. Uno de ellos es el enorme impulso que le dieron a la educación. Ese es, sin lugar a dudas, un elemento importante. Hay que tomar en cuenta que Corea ya venía con una educación alta, no estaba tampoco tan bajo, pero lo reforzó de una manera increíble. Sin embargo, también hay otros factores interesantes. Por ejemplo, Corea, antes de la ola de globalización, ya había empezado un esfuerzo importante por apuntalar a sus industrias fuertes. Era un esquema en el que había una especie de apoyo a las industrias fuertes del país y era toda una planeación integrada. La parte educativa estaba articulada al tipo de necesidades que iba a tener la industria y el sector productivo. Es decir, fueron escalando de áreas de menor valor agregado a áreas cada vez de mayor valor agregado y aprovecharon justamente el momento en que se abre la economía mundial. Entonces, ellos lograron una inserción muy inteligente. Al principio, igual que nosotros, estaban en la maquila y en otras cosas, pero cada vez más fueron elevando los escalones en los que participaban en el comercio mundial. Tal es la situación actual que todos conocemos una serie de productos muy importantes, desde teléfonos celulares, refrigeradores, autos, que son producidos, diseñados, es decir, tienen un gran contenido de innovación, de tecnología desarrollada en el propio país. Y nosotros nos hemos quedado en el primer escalón de la cadena. Si exportamos, hay cierto desarrollo en cuestiones manufactureras de exportación, pero nos quedamos en cuestión del armado, de la maquila, de ese tipo de ramas industriales, donde no hay una gran integración al resto del país. Gran parte del contenido es importado y entonces estamos compitiendo en ramas donde una gran ventaja comparativa es la mano de obra barata. Y es lo peor, porque en el mundo la mano de obra exportable, la que participa en exportaciones, en cuestiones de armado, de maquila, etc., se ha multiplicado por cuatro en los últimos 20 años. O sea, ha bajado su costo, o sea, es más barato cada vez. Sí, es más barato. Entonces, esto hace que muchos países compitan entre sí por tener salarios cada vez más atractivos a las empresas del exterior. Pero no tanto por innovar, por ir adaptando, creciendo en tecnología y haciendo lo que hicieron los coreanos, de subir cada vez más el escalón y participar en el comercio internacional en ramas, pero ya producidas, con productos producidos, diseñados en el país. Entonces, aquí se trató de una política industrial muy clara. Muy clara. Fue una política industrial que en su momento fue criticada, porque se decía que no era válido escoger ganadores, lo que decían los pick-up winners, no era válido, que el mercado tenía que definir todo. Pero el mercado, ¿quién era? Eran las grandes empresas internacionales que siempre iban a resultar ganadores en esos momentos, con países de industria naciente. Ellos no lo hicieron así. Ellos sí escogieron ciertas industrias a las que apoyaron, apoyaron también la educación. Y esto se complementó. Y cuando ya viene la globalización, ya estaban en otro escalón. Fueron la última ola de países emergentes que pudieron realmente hacer una transición importante del subdesarrollo al desarrollo. Los demás países hemos tenido muchos problemas. Nos hemos quedado a un nivel en los que nos ha sido difícil dar ese paso. ¿Qué pasó en el gobierno de Corea? ¿Qué se dijo al interior? ¿Qué tipo de decisión se tomó para llevar este camino? Y en otros países no ha sido posible. Bueno, después de la guerra, el país estaba en un proceso de reconstrucción. Sí tuvo apoyo internacional, eso es cierto. Pero también dentro de la gran idea de reconstrucción había una idea de planeación. ¿En qué somos más fuertes? ¿En qué podemos competir? ¿Qué debemos hacer? Y entonces todo esto privó en la población. La población tenía ganas de superar ese estatus en que habían quedado y en que el pueblo sufrió muchísimo. Y le dieron el gran impulso que ya mencionábamos a la educación. Escogieron ramas industriales en donde sentían que podían tener ciertas ventajas. Es un país que no es tan grande como los gigantes que tiene a su lado, o Japón o China, por ejemplo. Y logró sacar ventaja de esta situación, de su población educada cada vez más, de sus ramas que estaban en desarrollo. Y logró insertarse. Al mismo tiempo empezó a desarrollar instituciones sociales que no tenía. A mí me tocó visitar Corea del Sur, no sé si fue a fines de los 70 o principios de los 80, pero recuerdo yo que en aquella época, yo trabajando en el área laboral, le preguntaba a un alto funcionario que estaba a mi lado en una cena, cuál era el salario mínimo en aquella época en Corea del Sur. Y él me decía, es que no, no tenemos salario mínimo. No tenían una serie de instituciones en el ámbito salarial o de empleo que hoy tienen. Y hoy tienen no solo eso, sino tienen, por ejemplo, seguro de desempleo, que nosotros estamos todavía haciendo proyectos por tener uno. Y ellos ya avanzaron y dieron un paso adelante, no solamente en la parte económica, sino también en la construcción de redes de protección social. Y bueno, es que entonces la planeación continúa, ¿no? Esa es una planeación a largo plazo. Sí, ellos han seguido con eso. Se han abierto también al mercado. Han pasado de un régimen autoritario a un régimen cada vez más democrático. Incluso tienen hoy a una presidenta mujer, ¿no? Tienen una presidenta mujer, que eso también es algo de destacar. Yo recuerdo que en la época que yo visité por primera vez Corea, todos los servidores públicos y funcionarios eran hombres. Las esposas que iban a las cenas no participaban porque no hablaban otros idiomas más que el de su país. Entonces ellas estaban allí, parecían figuras decorativas, calladitas, acompañando, etc. No podían participar en la conversación. Y sin embargo, hoy tienen una presidenta. Entonces eso es también un cambio muy radical que ha tenido Corea. A mí me impresiona eso. ¿Qué pasa con su sistema, por ejemplo, de ciencia, tecnología e innovación? ¿Qué pasó con su política científica? Mira, yo no soy especialista en el área de Corea. No sé cuál haya sido el programa que han tenido, pero definitivamente han debido hacer algo muy importante en la cuestión de innovación. Porque si tú ves toda la parte tecnológica, tanto de cuestiones digitales, de teléfonos, y la parte de, pues están a la vanguardia en la cuestión automotriz, de teléfonos, de electrodomésticos, de muchas otras cosas. En este caso, volviendo a México, estamos en los ochentas, los noventas, los noventas, el milenio. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros tuvimos una época que teníamos alto crecimiento, pero también teníamos problemas en aquella época que te comento, en los ochentas. Nosotros tratamos de entrar al mercado mundial en los noventas, pero me estoy saltando una etapa importante. A fines de los ochenta tuvimos un problema de inflación muy fuerte, muy fuerte. Una inflación galopante. Galopante. Yo recuerdo que en el año de ochenta y siete hubo que modificar el salario mínimo siete veces en el año. Siete veces. No, cinco veces, perdóname. Cinco. Cinco veces en ese año. Fue algo realmente dramático. Y sin embargo, a pesar de esos cinco aumentos, el salario perdió valor porque los precios crecían a una velocidad impresionante. Estábamos a tasas de casi ciento sesenta por ciento anual y íbamos hacia allá. Entonces, tuvimos una etapa muy difícil, una etapa de la crisis de la deuda de los ochenta, una etapa de década perdida en crecimiento, de veras. Y de esta etapa entramos apenas a recuperarnos en los noventa, a principios de los noventa, pero se viene a mediados de los noventa la crisis financiera. Nuevamente, cae el Producto Interno Bruto en una forma impresionante a mediados de los noventa y empieza una cierta recuperación del empleo en la segunda parte de los noventa, pero fue del empleo maquilador, fundamentalmente en la frontera norte, en un desarrollo muy desequilibrado entre la frontera norte y la frontera sur. entramos al Telecán, a mí me tocó negociar el acuerdo laboral y había muchas esperanzas de que ese iba a ser un paso para después seguir avanzando en una integración importante, pero nos quedamos ahí. Y después entró China al mercado mundial, a principios, fines de los noventa, y algunos le llaman el huésped no invitado al Telecán porque cuando entra China se nos caen las exportaciones, sobre todo en electrodomésticos y en maquilas, el empleo industrial vuelve a caer de manera muy dramática y no logra recuperarse sino hasta más de 10 años después el empleo en la industria. El empleado del año 2000 en la industria, en el seguro social, no logra recuperar su nivel sino hasta 2014. Entonces, toda esta situación ha sido algo que ha impactado y nos hemos quedado sin dar ese paso. El mercado interno se ha quedado muy pequeño. Hemos dependido mucho de la exportación, tanto de petróleo como de la cuestión de maquila y cuando esto va mal, por ejemplo, cuando a Estados Unidos le va mal o cuando los precios del petróleo van mal como ahora, se nos cae el crecimiento. Es decir, no tenemos un motor interno que lo impulse. En ese sentido, ¿qué ha hecho falta? Porque bueno, a lo mejor el TLC, que para algunos fue una oportunidad, para otros era el momento y para otros un error. Bueno, finalmente sucedió. Pero a lo mejor las cosas se podrían haber complementado con una política industrial fuerte, con una política económica, con una política científica, con políticas públicas realmente que fortalecieran el crecimiento interno. Pero, ¿qué pasó? Sí, yo pienso que es cierto. Eso debimos haberlo planeado, pero lo que pasó fue que desarticulamos todo. Muchas cadenas productivas se rompieron, pero no vino algo que las sustituyera. Hubo mucha importación de productos agrícolas y, si tú ves, el empleo en el campo también cayó. Es decir, muchos productores fueron desalojados del campo. Se fueron al norte, se fueron a Estados Unidos. Y entonces, ¿a dónde se fue? Muchos de ellos se fueron a la informalidad. Porque el paso natural de los países al desarrollo es cuando tienen una gran población ocupada en el campo y empieza el desarrollo en la industria y los servicios modernos, cada vez es menos la población ocupada en el campo, pero pasan a sectores de mayor valor agregado en la industria y en los servicios. En nuestro caso no fue así. Sí disminuyó la población ocupada en el campo en términos relativos, pero se fue a la informalidad. Es decir, no encontró la ubicación necesaria en la industria y los servicios modernos y el excedente de mano de obra del campo se fue a la informalidad o emigró. Gran parte de los ingresos que hoy tenemos es de remesas que hoy superan a los ingresos del petróleo. Y esta es población que no ha encontrado una opción de mayores ingresos en México y ha emigrado. Esa es la situación. No hemos logrado colocar productivamente a la población que cada vez es menos en el campo de población en términos relativos, no la hemos podido colocar en industrias de cada vez mayor valor agregado. Entonces, esta desarticulación se puede ver en todos los estados del país porque ahí es donde ves las diferencias de los que han crecido y los que no. Ahí se ve también la desarticulación que no favorece la política científica, por ejemplo, pero tampoco tienen política industrial. ¿Cómo articular? O sea, se necesita un decreto presidencial, se necesita una ley. ¿Qué se necesita para articular a todo el país? ¿Qué se necesita para retomar las riendas y decir, bueno, ya nos equivocamos, hasta aquí las cosas no salieron como se habían y se dejó perder esto y esto, pero de aquí para adelante seguimos de una forma planeada. ¿Se necesita voluntad política? Yo creo que sí, se necesita una gran voluntad política y se necesita dejar de pensar en que la globalización por sí mismo o el mercado por sí mismo nos van a sacar de cualquier problema. Necesitamos tener una estrategia, una estrategia de país, una estrategia económica clara y no depender simplemente de lo que suceda en otros países, de lo que sucede en el mercado mundial para ver si nos va bien el año siguiente, depender de si el precio del petróleo sube o baja, depender si a la economía norteamericana le va bien o mal, necesitamos tener una estrategia propia, reactivar el motor de desarrollo, ver qué es lo que está pasando, cuáles son los desequilibrios. En los años recientes se está pensando ya más en esos desequilibrios, esto de darle más importancia a las zonas rezagadas del sur es algo positivo. Yo creo que necesitamos pensar en eso o tampoco pensar solamente educando a la gente y ya, eso no, es decir, muchos de los posgrados actuales se están yendo fuera del país, por eso, porque no encuentran. Entonces debe haber una articulación entre lo que pasa en el ámbito educativo y lo que pasa en el ámbito productivo. De otra forma no funciona. En este caso la fuga de cerebros, ¿no? La fuga de cerebros. Porque no hay esa articulación entre los egresados que yo produzco con becas y todo, con ayudas económicas, pero al final está gente capacitada de buen nivel, con maestría y doctorado, pero al final no tengo dónde emplearla. Sí, y muchas veces van y se colocan en países desarrollados y acabamos subsidiando a toda esa población a la que le dimos una educación y encuentra su oportunidad de empleo en otros países. El tipo de migración ha variado dramáticamente. Exactamente. En los primeros años era población eminentemente agrícola, los braceros clásicos, pero cada vez más ha sido población más educada, proveniente de medios urbanos, ya no de medios rurales, cada vez más con proporción de mujeres, etc. Entonces, es un problema serio. En muchos medios yo he oído decir que es necesario fortalecer la educación y con esto. Sí es necesario. Es una parte. Es una parte, pero no es única. Y si lo hacemos solamente así, tampoco funciona. Hay chicos egresados de carreras que no encuentran realmente empleo. Terminan ocupándose en trabajos muy por abajo de su capacidad. Tú ves a gentes de choferes, con posgrado. Es dramático eso. En este caso, otro de los problemas es que también electoralmente, populistamente, como le quieras llamar, pero las administraciones, tanto locales como federales, también se han dedicado a administrar la pobreza. Es decir, a querer solucionar algo con los famosos programas de apoyos, las despensas y todo esto, que no ayudan en nada, porque la gente sigue siendo pobre y a veces está más pobre. Sí, es algo que también tendría que revisarse. Porque muchas veces esto se da con un sentido político, pero otras veces, aun cuando se dé con toda la buena fe y a los grupos más necesitados, si no les das una forma para que ellos mismos puedan salir de esa situación, si no les das una oportunidad de generar un empleo o un trabajo, un ingreso, que no sigan dependiendo indefinidamente de un apoyo de ese tipo, no se puede solucionar la situación. En ese sentido, Norma, ¿qué tan lejos estamos de alcanzar la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento? No, pues yo creo que estamos bastante lejos, lamentablemente. Sí creo que debemos avanzar muchísimo en ese campo y en explotar más grandes ventajas que tiene el país y que realmente no las hemos aprovechado. Yo recordaba recientemente visitando algunos países de los Emiratos que tenían ellos un gran desarrollo en lo que llamaban la ciudad de la salud y preguntaba yo, bueno, ¿cómo es? Porque tenían clínicas famosas, sucursales de clínicas suizas, de clínicas como la Mayo de Estados Unidos, pero cuadras y cuadras. Y decía, ¿por qué? ¿Cómo se les ocurrió hacer esto en medio del desierto? Decían, es que queremos atraer a todos los servicios, población que requiere servicios de Asia, aquí en lugar de que vayan a Europa o a Estados Unidos, porque es una de las formas de protegernos para cuando pase el petróleo. Es decir, como que ellos estaban pensando en algo. Y yo digo, bueno, el caso de México, que también tenemos áreas que podrían venir siendo los servicios médicos tan caros en países desarrollados vecinos y teniendo un país con las riquezas tan grandes que tenemos, en belleza natural, que se pueden aprovechar para turismo, con buena infraestructura, servicios médicos de calidad, otro tipo de cosas que pudiéramos hacer y no exclusivamente amarrarnos todo el tiempo a maquila o al escalón más bajo de otras industrias. Exacto. Sino ya desarrollar algo por nuestra cuenta, pensar, tener una estrategia. Imagínate la industria del ecoturismo, imagínate toda la biodiversidad que se tiene, el mismo turismo que no ha repuntado, que no se explota como realmente y están solamente en manos de unos pocos. Sí, sobre todo la inseguridad que le pega muchísimo al turismo. Hay países vecinos que han explotado cosas, por ejemplo, Panamá tiene el aeropuerto que le llama el hub de las Américas, donde van y hacen conexión muchos vuelos. O por ejemplo, Costa Rica, que ha explotado mucho la parte turística, de la parte turismo con ecología. Cuba, que no me cabe duda que va a explotar su gran potencial en atención a la salud ahora. O sea, tenemos que pensar algo diferente. Yo no me cabe duda que hay posibilidades, pero ya no debemos dejar que todo lo resuelva el mercado, que no haya política industrial, que se diga como alguna vez se dijo que la mejor política industrial era la no política industrial. Eso es lo que debemos dejar atrás. Hubo un prócer que dijo eso. Bueno, volviendo al tema, ya para terminar, en la parte de la ciencia y la tecnología, ¿cómo se puede aprovechar la ciencia y la tecnología si no tenemos política industrial? ¿Cómo le puedes decir a los empresarios que inviertan en empresas de ciencia y tecnología si tampoco tienen una política industrial clara? O sea, ¿cómo cambiar esas cosas? Es que todo eso tiene que articularse. Ese es el gran reto. Tenemos gente muy capaz en las universidades. Recientemente que me fui invitada a participar en el patronato de la UNAM y me di cuenta al participar en varias reuniones de todos los grandes talentos que hay en muchas áreas. En la parte de química, de astronomía, de medicina genómica, de muchas áreas. Hay cuestiones muy interesantes, pero eso tiene que estar muy articulado con la parte productiva. Porque si no, no hay opción de seguir ese desarrollo. Las patentes son difíciles de llegar a su culminación, etc. Entonces, todo esto requiere una gran articulación entre el medio educativo, el medio productivo, las instituciones públicas. O sea, la triple élite. Esta triple élite que no se da. ¿Tú crees entonces que nuestro desarrollo no depende de que no hayamos tenido una guerra o de que no hayamos venido de una dictadura militar? No, yo creo que lo que tenemos es que tener confianza en nosotros mismos, buscar un motor propio, participar de una manera inteligente en la globalización y no quedarnos en ese primer escalón en donde tenemos que competir cada vez más con países de salarios más bajos. Alguien me decía un día, este año va a ser muy bueno porque China ya se careció la mano de obra. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ahora vamos a competir contra Bangladesh? ¿O contra quién? Entonces, eso no. Cada vez peor. Esa no es un factor de esperanza. Tenemos que buscar otro motor. No es aislarnos, por supuesto, de la globalización, ni mucho menos, sino participar, participar de una forma más inteligente. Estratégica. Ahora que mencionas ya para terminar, hace poquito platiqué con alguien del gobierno israelí, bueno, alguien que se dedica a la innovación, pero del gobierno de Israel, y nos decía justamente que una de las partes importantes en el ecosistema de innovación de Israel es la confianza en sí mismos. Y tú la acabas de mencionar. Tener confianza en sí mismos, ¿por qué no la tenemos? No sé, habría que preguntarlo a un especialista. Esa es una cosa importante. Pues Norma, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.